Antes de empezar con nuestro siguiente video, quiero agradecerte por seguirme en MasterDuel. En verdad, muchísimas gracias porque ya somos más de mil seguidores. ¡What! ¡Qué locura! Muchas, muchas, muchas gracias. Y si tú quieres formar parte de esta comunidad, recuerda que puedes agregarme al 635-341-088. Conejo y yo estaremos increíblemente felices por tenerte dentro de nuestra comunidad. Así que muchas, muchas gracias por seguirme. Y ahora sí, vámonos con el videaxo. ¡Woo! ¡Hey! ¿Qué trance, Chavisa? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200. Oigan, qué locura estaba yo ahí editando otro video para todos ustedes. Y estaba jugando aparte en MasterDuel. Y que de repente anuncian nuevas cartas para los Dark World. Y yo sé que tú eres muy fan de los Dark World como yo. Porque también me gusta esa baraja. Se me hizo muy, muy buena cuando salió y todo lo demás. Así que vamos a reaccionar a las nuevas cartas Dark World que no he leído y las voy a leer con ustedes. Así que díganme en los comentarios si les gusta este formato. O si bien prefieren el formato en el que ya les digo yo algo y aparece aquí la carta y el efectito y todo lo demás. ¿Cuál formato les gusta más? Háganmelo saber para yo traérselos inmediatamente cada vez que revelen algo súper Shidorongo. Vámonos pues con las nuevas cartas Dark World que se ven o espero que estén muy buenas. ¡Bah! Ok, ya estamos viendo entonces en pantalla las nuevas cartas de los Dark World. ¿Qué pasa? ¡Qué locura! O sea, qué locura que justamente pensé que hoy no iba a pasar nada en este lunes. Y vaya forma de iniciar la semana. Díganme si a ustedes les gusta más reaccionando con las cartas así como yo. O bien que ya quieren que lo haga más guionizado como están ustedes acostumbrados donde les pongo la... O sea, yo estoy más grande, la carta un poquito más grande, les explico el efecto, todo ese tipo de cosas. O si les gusta más mi reacción al leer las cartas por primera vez, ¿ok? Entonces tenemos la portada. Esta es la portada del nuevo estructurado de los Dark World. Y se ve bastante bueno. Aquí podemos apreciar que es el nuevo monstruo de la portada. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete estrellas Dark. Ok, se ve bastante cool, se ve bastante cool. No sé si no, no podemos hacer más zoom. Ok, vamos entonces. Devil's Gate, Fierce Look, así se llama. Y tenemos al primero que es este. Este de aquí, que no le puedo hacer más zoom. Pero ahí está. Se llama Regin Buke Supreme Overworld, Overlord of Dark World. Tres mil de ataque, mil ochocientos de defensa. O sea, tú solamente puedes invocar. You can special summon this card from your graveyard. Ok, puedes invocar de manera especial esta carta desde tu cementerio. Regresando un monstruo de nivel siete o menor Dark World, monstruo que tú controles a la mano. Ok, su invocación difícil no es. Su segundo efecto dice que si esta carta es descartada por el efecto de una carta y enviada al cementerio. Pero tú puedes llevarte un monstruo de nivel cinco o mayor, monstruo Dark World de tu deck a tu mano. Excepto una copia de este men. Después, si fue descartada por tu oponente, puedes invocar de manera especial un monstruo de nivel cuatro o menor Dark World, monstruo de tu deck o de tu cementerio a tu campo. Ok, si lo descartas tu oponente, pues básicamente puedes buscar y puedes después invocar de manera especial uno en el deck o del cementerio. Pero si lo descartas tú, que yo creo que es lo mejor, bueno, lo que siempre va a estar pasando. Vas a llevarte un monstruo de nivel siete o menor Dark World. Ok. O sea, vamos a suponer que la descartas con Dark World Dealing, robas una carta y luego ese güey te va a llevar la otra carta que vas a requerir. Eh, me gusta, me gusta, me gusta. Tenemos una carta mágica rápida. A ver, ahí está. Tenemos una carta mágica rápida que se llama Dark World Puppet. Magia, magia rápida. Selecciona hasta tres cartas en cualquier cementerio. Las remueves y descartas un monstruo fiend. ¡Wow! Esta carta está chida, eh. Ojito, con esta carta puedes remover magias, trampas y monos. Ok, ok. Esta incluso de Psydeck está cool, ¿no? Esta incluso de Psydeck está bastante cool. Bueno, durante tu fase principal, excepto en el turno en el que esta carta fue mandada al cementerio, tú puedes remover esta carta de tu cementerio. Seleccionas un monstruo removido, eh... Seleccionas uno de tus monstruos fiend removidos y te lo llevas a tu mano. Ok, te recuperan monstruos removidos. ¡Ah, vale, vale! Está cool. Pero el primer efecto se me hace más chido. Eso de seleccionar hasta tres cartas en cualquier cementerio y removerlo, y después de descartar un fiend, está muy buena. Esa carta es muy buena, que puede incluso ir en cualquier Psydeck, siempre y cuando tengas un fiend que descartar. Pero está bueno ese efecto. Ese efecto me gusta. Me gustó ese efecto. Se me hace muy, muy cool. Luego tenemos una nueva fusión de los Dark World, que es esa que están viendo aquí en su pantalla. Una fusión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, Dark, tres mil doscientos de ataque, dos mil trescientos de defensa. Se llama Grafa Dragon Overlord of Dark World. ¿Ok? Dice que se requiere a Grafa y un monstruo Dark. ¿Super Poli? Perfecto. Cuando tu oponente... Ya sabía. ¿Ok? Cuando tu oponente activa una magia, trampa o el efecto de un monstruo, tú puedes hacer que ese efecto se convierta en tu oponente descarta una carta. ¡Ja, ja! ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡Qué p***! Ok, esto está chido. Este está chido, está chido. Me gusta porque no es una negadora como tal. Es una interrupción y toda parte puedes abusar para descartar a este men e invocar más monstruos. ¡Vale! ¡Vale! Y aparte, o descartar tu Grafa o cualquier otra cosa, destruir cartas, vale. Eh, segundo efecto, si esta carta de fusión deja el campo por tu oponente, leaves the field by your opponent, o sea, que si le pega, cae you, lo que tú quieras, tú puedes invocar de manera especial un monstruo Grafa que esté removido en tu cementerio. Después cada jugador descarta una carta. Ok, revive a Grafa. Está muy cool que revive a Grafa, pero está más cool el primer efecto. Ok, el primer efecto está muy chido y es súper genérico en cuestión hablando de Dark Worlds, ¿saben? O sea, porque es un Grafa y un monstruo Dark, o sea, súper poli, carnal. ¡Súper poli! Tenemos una nueva carta mágica rápida, otra, aparte de la que ya hablamos, que dice durante, se llama Dark World Accession, durante tu fase principal, ah, es la polimerización, fusiona un monstruo de fusión fiend de tu extra deck, removiendo materiales que estén enlistados en el campo o en el cementerio. Ok, si vas a invocar un monstruo Dark World, puedes utilizar monstruos también de tu mano. Ok, ok. Durante tu fase principal, si esta carta está en tu cementerio, tú puedes llevarte... Ah, te la puedes llevar a tu mano y después descartas un monstruo Dark World. Está cool, ¿eh? Está cool y es rápida. O sea, podemos hacer descartar a Grafa, destruir, se revive Grafa, pega Grafa. En la fase de batalla, en la misma fase de batalla, activo la carta mágica rápida, fusiono de mi campo de la mano. ¡Oh! Está buenarda. Está buenarda. Y luego ya después tenemos las reimpresiones, como por ejemplo a este de aquí, creo que no sé cómo se llama. Tenemos a Gold, a Silva, a este men que se... Al Veige, que es el que se invoca en un especial. A Bro, Dillings, la Gateway, Dark World Lighting y otra vez a Grafa reimpreso. Entonces, esas son las nuevas cartas Dark World. Se ven bastante buenas, ¿eh? Esta carta me encantó. La carta mágica rápida que remueves hasta tres, me súper encantó. Me encantó, me encantó. Y la fusión. La fusión, aunque sea de cada quien, tiene un efecto bastante, bastante buenardo. ¿Te gustaron estas nuevas cartas de los Dark World? Házmelo saber en los comentarios. También házmelo saber en los comentarios si te gusta reaccionar junto conmigo viendo las cartas. O bien, me asustó mal. O bien, este, que te gusta más el otro método en el cual ya tengo el guión y todo lo demás. O sea, házmelo saber todo en los comentarios. Recuerda que esto solamente es un juego y nada más. Así que siempre hay que divertirse. ¡Bye, bye!